...con el que no ha sido otra vez, pero no ha sido otra vez, no ha sido otra vez en su canción, y bueno, me ha dado todo esto a hacer con ello, a partir de hacer toda la historia y de hacer la historia de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Cuando tú compraste a Guadalupe, está bien, o sea, cuando tú vienes a la intención normal, y no es así. ¡Gracias! ...con el mundo. La ciudad de Guadalajara ¿Por qué los mandan? ¿Por qué los mandan? ¿Por qué los mandan? ¿Por qué los mandan? ¿Por qué los mandan?